Hola mi querido público, aquí Clashucco y me de vuelta al canal gente y esta vez con un nuevo vídeo super útil si habéis venido hasta aquí es como hacer una mesa de redías, un vídeo super fácil y necesario pero antes de nada es... suscríbete para ser parte de esta galaxia Clashucana gracias por todos los suscriptores, hasta ahora somos 113, muchísimas gracias y si lo has visto ya puede ser el 114 quería deciros una cosa que es que antes de nada si no has visto mi último vídeo de cómo hacer los lingotes de netherite lo tienes aquí, ahora justo, esta penteñita dura 2 minutos, no te cuesta absolutamente nada y te explico cómo hacer los lingotes de netherite, es la enfuera, arreando, de mi review así que nada, no cuesta absolutamente nada y ya dicho lo otro empezamos con la review bueno antes de nada vamos a comenzar, quiero coger esto para hacer los lingotes de netherite ¿qué hay que hacer ahora Clashucco? pues nada, lo primero es hacer la mesa de herrería que es super fácil haces 1, 2 de hierro y madera cogemos la madera y el hierro para ir a Clashucco engañando, nada, 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 no me has mentido yo no miento gente, y menos va a mentirte aquí a ver, ahora, 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 me estoy aguardando gente, he tenido aquí un lapsus ahora gente, la mesa de herrería la cogemos, pim pam pim, y ya tendríamos aquí la mesa de herrería tope chula perfecto pues nada gente, ¿qué hacemos? es muy sencillo cogemos aquí, en suscríbete, vale, por cierto campanita y cogemos el lingote de netherite y ya tendríamos aquí el casco y vamos a hacernos un equipo, simplemente es un lingotito así está y así todo el equipo y la espada el pic, la hacha y todo, todo, absolutamente todo super mejorado, ahora en vez que hacer 7 de ataque hace 8 y tiene la misma velocidad o sea, es una pasada y ya estaría hasta aquí la review gente muy gordita y espero que os haya gustado y nada, os suscribís para ser parte de esta galaxia clasucana así que uy, uy, uy esto es complicado verlo, eh momento, momento esta persona no se suscribió y le pasó esto esto según le he escuchado tiene muy pocas probabilidades de pasar como el pigman ese ese también super poco pues nada ¿qué dices? ¿qué dices? que hasta aquí llega el vídeo pues hasta aquí llega el vídeo gente gracias a todos adiós